Con el primer dueto de la noche, Azucena enfrenta a Diana en el siguiente dueto. El tema es Estés Donde Estés, The Hash. Les pido que se pongan en posición. Música. Música. Recuerdo tus besos y en la distancia puedo oír tu voz diciendo que esto no era un adiós. Música. Lo siento, no puedo quererte si no estás cerca de mí. No voy a amar la idea de ti. Cuando el tiempo nos vuelva a encontrar, no esperes nada. Busca, ve qué pasa. Estés en donde estés, ya no puedo prometer ni un salve. La vida sigue andando y yo también. Música. Estés en donde estés, desenreda todo lo que es al revés. Porque el destino solo escucha una vez. Música. 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 Muy bien. Vamos con las calificaciones. El voto oculto. La calificación oculta en este caso va a ser de Julio Preciado. Así que vamos con Marta Sánchez y su calificación para Diana. Música. Para Diana, Marta. Ay, lo estoy pensando, pesaditos Voy a poner a dieta, Marta Marta dice que un 7 para Diana Cruz Puntación para Diana, 7 Y Jair para Diana, 7 21 puntos para Diana Más el voto oculto de Julio Preciado Muy bien, ahora llegó el momento, Marta Que nos des la calificación para Azucena Está muy reñido 6 Cruz 6 Jair, 8 Ok, 20 puntos 20 puntos para Azucena Y el voto secreto De Julio Preciado